Para nosotros, el estar aquí en el día de hoy, frente a donde están los restos del compañero Vladimir Antigua Valdera, es más que venir a reafirmar el compromiso de nosotros como organización de la juventud de San Francisco de Macorís, el decirle que vive y seguirá viviendo para siempre. Darles las gracias por estar aquí todos presentes, recordando que un día como hoy, lamentablemente, esas personas que arrebataron la vida de nuestro Vlad fue llevarse un pedazo de mi vida y de mi familia. Pero estamos aquí porque la lucha de hoy no es simplemente el dolor, sino luchar y seguir luchando por lo que tanto él luchó. Porque Vlad fue una persona que realmente tuvo los mejores sentimientos del mundo y que eso no podemos perderlo, que las personas deben de saber que la lucha más humilde que una persona puede dar es aquella que se da por el prójimo y eso fue lo que Mario Vladimir Antigua Valdera hizo. Yo como su esposa, su compañera y su amiga, estoy aquí dando la cara porque le pido a la sociedad que debemos seguir luchando, no solamente para que se haga justicia, sino también para que no se nos robe nuestros derechos, que fue por lo que Vladimir Antigua Valdera luchó. Yo le pido a toda la sociedad que sigan luchando, que no olviden, porque lo que pasa hoy con este personaje puede pasar con cualquier persona que dé la vida por su prójimo. Yo quiero que por favor. Nosotros compartimos con Vlad desde muy jovencito. Vlad llegó a nuestra organización apenas teniendo 15 años y el compañero que lo conoce o le habla por primera vez, donde va y lo lleva, es donde mí. Y empezamos una relación con, por múltiples vías, en lo personal, en lo, en lo, en la camarería de compañerismo y por eso nosotros, o sea, cada día, cada minuto que pasa, llevamos a Vlad y presente por lo que fue. Un ser humano, en términos humanos, excepcional, sin desperdicio, sin malicia, entregado a este pueblo, a su compañero, a su familia, a sus hijos. Y hablar de Vlad no hay tiempo, quizás en el tiempo no hay tiempo, porque pasaríamos la vida hablando de su corta vida en esta tierra, que la aprovechó y que nos dejó un ejemplo. En el día de hoy nosotros, los compañeros han hablado de Vlad hasta la hora de su partida física. Nosotros, temprano, de que nos levantamos, en el día de hoy...